En desarrollo de las acciones que hacen parte del plan de cobro y fiscalización enmarcadas en las jornadas al día con la DIAN Le Cumplo al País, en el primer trimestre del año, la DIAN ha gestionado diferentes acciones con el fin de disminuir la cartera morosa de la entidad. En esta misma línea y teniendo en cuenta que desde el año pasado se reactivaron las actividades relacionadas con el sector turístico del que hacen parte actividades como hotelería, servicios turísticos, restaurantes, bares, agencias de viajes y transporte de pasajeros, entre otros, la entidad en aplicación de las acciones de control y revisión de los sistemas de información identificó que más de 7.000 contribuyentes que desarrollan dichas actividades tienen pendiente el pago de sus obligaciones tributarias con una cartera cercana a los 348.000 millones de pesos. La DIAN invita a estos contribuyentes a ponerse al día en sus obligaciones para lo cual los estará contactando a través de los diferentes canales de atención como llamadas telefónicas y correos electrónicos para evaluar la situación de cada uno e incentivar el pago de dichas obligaciones ofreciendo facilidades y alternativas desde la administración tributaria. En caso de requerir información del estado del proceso de cuenta u orientación en el trámite de la solicitud de facilidad de pago estos contribuyentes pueden programar una cita virtual a través del sistema de jandamiento de la entidad ubicado en el portal web de la DIAN www.dian.gov.co www.dian.gov.co.uk